Compartimos el mismo cielo, compartimos el mismo anhelo Compartimos el mismo tiempo, el mismo lugar Fuimos parte de la misma historia, vivimos a la misma prepa Yo siempre fui una lacra y tú eras el cuadro de honor Las piedras rodando se encuentran Y tú y yo algún día nos habremos de encontrar Mientras tanto cuídate y que te bendiga Dios No hagas nada malo que no hiciera yo Compartimos el mismo cielo, compartimos el mismo anhelo Compartimos el mismo tiempo, el mismo lugar La vida nos jugó una broma, vivimos y no trazo el camino Para que cada quien se fuera con su cadacuar Las piedras rodando se encuentran Y tú y yo algún día nos habremos de encontrar Mientras tanto cuídate y que te bendiga Dios No hagas nada malo que no hiciera yo 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 Justo le pa' pin in here Gracias.